bueno gente estamos aquí en otro capítulo más de pokémon joven aventures capítulo número 16 ya, creo que ya es capítulo 16 la verdad nunca recuerdo qué número es pero creo que ya es 16, capítulo anterior derrotamos a normal y ganamos la medalla de tipo normal la cual tenía pokémon al 51 por lo cual creo que debería estarle peleando al menos al 48 y no y no al nivel 45 debería tenerlo al 48 tirando para el 50 pero bueno ya lo vamos a ver tras esa batalla tuve que rehacerme el equipo porque la verdad me dio una tunda me mato al metan me mato a varios sigo con brellum que fue lo que me salvo el gimnasio charizard pupitar el saide que tenía en el equipo ya lo hice evolucionar a scissor tengo a la kazan y a un polingos 2 la verdad que no es la mejor opción que tengo la verdad ese polingos 2 y ese scissor no me convence mucho que digamos bueno pero por suerte gente estamos aquí en el gimnasio de ciudad va de gimnasio estamos en ciudad malvalona en el casino porque ya por fin se habilitó la bendita ruleta de las narices que tanto andaba pidiendo que se habilitara y como había dicho anteriormente íbamos a tirar una tirada por medalla que tuviéramos tenemos 5 medallas son 5 pokémon gratis que me van a entrar en el equipo y espero que venga algún legendario porque la verdad necesito algo bueno y bueno ya no me ya no me voy a alargar más con esto porque la verdad que aparte de donde había inventado que lo que toca pero no tengo la verdad verdad algo de tipo agua bienvenido a la pokémon lotería aquí podrás probar suerte intentando conseguir pokémon aleatorio a un nivel aleatorio apunta como me sana muy fuerte y me jodí son diez mil de dolarus dolarucos deseas probar suerte ok a ver si digamos si tiene suerte desea que haya más probabilidad de shiny si ok un spill tipo hielo el siguiente tipo volador la verdad me vendría bien 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 me gusta el primero ok el primero me gusta vamos a ver el segundo ok segundo pokémon a ver 2000 que es que es un zucca un zucca la verdad que el zucca para que sea un waller bueno que asco vamos tercer pokémon a ver un estarme de mierda que asco donde están los legendarios cuarto pokémon ya estoy perdiendo la fe no cuenta no cuenta no cuenta no cuenta warrey no cuenta porque ya no toco un spill por tanto warrey no cuenta no cuenta al warrey porque ya tenemos un spill por tanto por lo que no a ver cuarto pokémon el miguel también lo tenemos también tenemos un miguel no cuenta no cuenta no cuenta no cuenta tampoco un desiccib por favor es la última tirada dame algo chido ten ya también...ya lo tuvimos no cuenta no cuenta ya también lo tuvimos un dodrio de mierda Es un Dodrio de mierda Mirá ahí está Ericko de las narices El Esmirgo que ni siquiera es Shiny A la mierda Ok, me planeó el Dodrio ¿Es este el que no tocó? Ah no, este es el que no tocó Bueno, ya la misma mierda Basura lo doy, ni creo que lo vaya a ocupar No me salió Shiny al Esfil El Warrior si me salió Shiny Warrior si me salió Shiny La verdad Creo que me voy a quedar con el Warrior Porque como ya salió Shiny y está mal he peleado El Esfil a la mierda A la verga el Esfil Ya, aquí en vez no salió Un Shocker de mierda que no es Shiny El Starmine, el Starmine Shiny Ok, el Subkit es Shiny Creo que me voy a quedar con este Subkit Ya que el otro es Shiny y también está muerto por si toca revivirlo tal vez El Skin Plum de verga que no lo voy a ocupar para nada Dodrio, Shiny Ok, vamos a ponernos al World Ray En el equipo porque necesito alguien que sepa Sur Así que este lo voy a llevar No sé si llevarlo a este o a este Un World Ray tipo hielo Mayor cobertura de verdad Ok Y bueno Eso es lo que nos tocó La gran cosa no lo es Eso es un hecho Una porquería de Pokémon Algunos El Eskiplon y el Dodrio Y el Starmine la verdad Menuda mierda Pero bueno Ahí está un cortecito Voy a levelearlo al Warrior Y al nivel Y al otro un poquito más Porque toca Y enseñarle lo AMT que necesito Para llegar a la siguiente ciudad Así que cortecito Y ahorita volvemos Bueno gente Ya estamos de vuelta Ya he leveleado un poco Al Pokémon Y bueno Nada Vamos a avanzar El objetivo de hoy Es llegar a la ciudad Arbolada Si no No quiero que darle con Ericko Para estar preocupado Ah la mierda No, no Cambio de plan Tengo que hablar con Ericko Para ver que el diablo quiere Hey Shadun Te veo de buena forma Necesito que me hagas un favor Malvalona Malvalona Tiene una zona subterránea Llamada Malvalona Ok La misma mierda La cual la verga Un generador Este generador Está empezando A funcionar mal Y parece Y puede ser peligroso La llave del sótano Ok El bolsillo Te importaría ir En mi lugar No será gran cosa para ti La entrada malvalona Está en el Recuerda que está en la ruta 110 No tiene perdida Ok Toca ir al generador Para arreglarlo Y como Como llego al generador Creo que por acá no Así que hoy tocaría Nomás el evento El evento Del generador De todo esto Nunca he pillado Ningún revivir Ni mierda ¿Será que estoy obligado A ocupar el El Bocajetos? No responde No da mía Entonces Para que te de esta piedra Aquí Digamos Podrían Algo No hay Porque Una ruta Verdad Porque ya Capturamos Aquí Exteriormente Acá Está la entrada No es Ahí está Centro Central Eléctrica Puerta Ya está abierta Alguien ha forzado La cerradura Ok No estamos Solos Porque La ruta Verdad Esto cuenta Como Una verga De pokémons Voy a ir Por el Magnamite Ultra Puño Hasta capaz Que los mato La verdad Vamos a cambiar Es que los mato Electricidad Estática Ya me está Viniendo Que peneada Vamos con La Nido Ball Oye Aquí Tengo que estar Cambiando De pokémon Que cagada Listo Magnamite Atrapado Ya saben Si quieren Mote Comenten Primer pokémon De ruta Falta uno más Y podemos Escapar de uno Ok Segundo pokémon De ruta Son Magnamite La cual No me cuenta Ya los tengo Magneto No cuenta Porque ya tengo A Magnamite No me interesa El voltor Así que huyo Del voltor Ok Aquí lo que salga Me lo como Ok Menos mal Magnamite No me cuenta Ok Me acuerdo Que tengo Un eldetro Cuerda Huida Ok Que bien Ok Ok Me gusta Allá arriba Hay un objeto Otro Magnamite Mierda Aquí tengo Que comer Un voltor Nidobol Capturada La primera Un voltor Que feliz Que asco De pokémon Ultra Vol Que diablo Voltor ¿Dónde diablo estoy? ¿Dónde hay mierda? Ya me perdí Por fin Se acabó Lo de cámara rápida Estamos aquí Ya por fin Llegamos Donde tocó Hugo Que son Los que están Cazando problemas ¿Qué diabos Quieren hacer Aquí? Tienes una pelea ¿No? Joder Con los pokémon De ruta Un magneto De los 50 Ok No Me cago en la mierda Con los pokémon De mierda Ok Aquí les vamos Bastardo Hay que sacar Toda la energía Y materiales Que podamos Necesitamos Muchísima energía Así que Currar Todo Os pongo De guardia Durante 3 meses Hombre Hombre Shadow No esperaba verte Por aquí Tengo que reconocer Que eres Perseverante Para Parece que Les has buscado Las costillas Al Ticman Varias veces Quieres unirte al equipo Acqua Serás un administrador Directamente No gracias Va No me lo esperabas No tienes ni idea De nuestros propósitos No puedes entendernos No me queda más remedio Lo más Me caes Bien Pero no puedo dejar Que haga lo que Te dé la gana Nos jugamos mucho Prepárate Renacuajo Ahora Ok No No me esperaba Compárate con Este sujeto Dos pokémon Ok Vamos con 5 Tiene dos pokémon Vamos contra Kille Combate contra Kille Me saca un Crobat 49 Ok Estamos bien Estamos bien De nivel Estamos bien Ok Es un Crobat Vamos con Lanzallama Lanzallamas A ver cuánto le quita Más de la mitad De la vida Colmillo veneno No envenenes No me envenenes Ok Bien 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 Lanzallamas Y lo matamos Ya Crobat se fue A la verga Un Sharpedo Un Sharpedo Un Sharpedo Vamos con World Ray Ahí está Mi World Ray Shiny Ok La verdad No me voy a meter Se me leveleó Un poquito de más Rayo Aurora Mofa Ok Rayo Aurora Es más rápido que yo Bueno Es más rápido que yo Eso es obvio No es muy eficaz Vamos con bola de hielo Cuchillada Ok Estoy preocupado Una Tiene piel Como Pero pero Si bola de hielo Bola de hielo No debería tocarlo Si le estoy tirando Una bola Como pero la piel Tosca Me va a afectar Eso es un timo Entonces Es que aquí está configurado Para que esto sea 100% físico Joder con la piel Tosca Cuchillada Aguantas Aguantas Ok Como se me muere El worry Me tira un tiro La verdad Ok Nos lo cargamos Es más sharpido Y con la piel Toca de mierda Ok Gané Por vencer Ok No fue No tuvo tan difícil La verdad No te voy a mentir Me has dejado Sorprendido No contaba Con esta derrota Buen Pero bueno Tenemos todo lo necesario Ya Hemos almacenado La energía suficiente Ahora toca buscar Un escáner Que sea capaz De utilizarla En fin Me marcho ya Apaga el generador Si quieres Nosotros nos marchamos Muchachos Nos vamos Ok Se fue Se fueron Click Parece que el generador Se apagó Ok El generador ya se apagó Tengo aquí Tengo una master Una piedra de trono De mierda Me podías haber dado Algo mejor Digo yo No Algo mucho mejor Me podías haber venado Un revivir Un máximo revivir Cuerda huida Ocupa Ok Vámonos De aquí De una vez Vámonos Joder Un poco Un derrota Un tentapul Un tentapul No no Aquí no quiero Vámonos 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 Ok Estamos aquí Donde Erico ¿Cómo? El Team Aqua Ha robado piezas Del generador Deberías ir Al barco Abandonado Ese a ver A ver qué diablo Trama El Team Magma Debería Pero no No es necesario Que vaya al barco Abandonado ¿No? O sí No creo Será mejor Mejor que hable Con Erico Joder Mano Me va a hacer comer Como el Team Aqua No va a piezas Deberías ir al barco Abandonado Ese A ver qué diablo Trama De equipado Joder Me va a hacer ir al barco Algo Nada Ok Pensaba que hoy tocaba ir a la ciudad Pero no Hoy toca el evento de Team Aqua Ok Joder Pero beba ahí El puto barco de mierda Hay que comerse un viaje sate Hay que comerse un viaje sote Algunos centímetros más tarde Ok gente Estamos en el mar ya De ir al barco abandonado Por ahí He decidido renovar la ruta 108 Me he capturado aquí En la ruta 108 Ahora que caigo Tengo repelentes Así que Ojalá Vamos a evitar todo lo que es Un por si Ruta 108 Ok Ese es el barco abandonado Ok Vamos a capturar En esta ruta El Pokémon De los dos Pokémon de ruta En la ruta 108 A ver qué nos sale A ver qué Vamos a meterle Turbo Ok Primer Pokémon de ruta Un Tentacool Un Tentacool Paz mental ¿Lo mato de una? No lo mato de una No me va 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 Pues qué huele que me va a hacer tener Me va a hacer ir a curarme Va a hacer que me vaya a curar El Nido Ball Ok Tentacool Tentacool atrapado Ya no voy a anotar Un Pokémon de ruleta Vamos a sacar Porque no No me piso No me va a quedar así un poco Vamos en ruta Ok En las rutas Esta es la ruta 108 Me falta Un Pokémon A la mierda Ya Cortecito Voy a curar Y ahí te entramos al barco abandonado Mucho mucho más tarde Listo gente Ya estamos aquí de vuelta Ok Vamos al barco Barco abandonado Ok No sabía que aquí había No recordaba que aquí hubiera un evento Con el equipo Aqua ¿Qué hay aquí? No hay nada Tenemos que mirar por todos lados El escane Después de estar En cualquier sitio Ok Tanto pelea Y tampoco No hay nada Ok Hay una Pokémon Hay una Pokémon Aquí Ok Jefe Quiero encontrar Aún Pokémon Muy especial ¿Qué? ¿Qué cuál es? No tengo ni idea Solo Sé que es azul Ah Que su gente quiere encontrar Un Pokémon Que es muy especial Pero no sabe cuál Ok Combatimos Un wall Un wall Un wall Ok 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 La llama Le quitamos la mitad Anesia se botea La defensa por dos No otro Ok ya Ok Fácil Facilito Facilito Ya tuvo Derrotamos ¿Qué es esto? Una perla Una bendita perla Grande Me acabo de pelear Con el que inútil Oh Pensé que ese Me iba a arrestar Me cae Me asusté Buceo Ball Menuda mierdas ¿En serio? No hay nada bueno Aquí No hay nada ¿Y esto? Creo que por ahí Se puede bucear Ok Se puede bucear Ahí abajo No sé por qué Aquí tampoco No hay nada La puerta está cerrada Hay una estrella Dibujada Hay una estrella Dibujada No está ahí Hirachi Hirachi está ahí ¿Cómo desbloqueo El evento de Hirachi? Una Pokémon Un revivir Con esto podemos revivir Un Pokémon Podemos revivir Un Pokémon Podemos revivir Un Pokémon Que se no haya muerto Anteriormente Ok Mierda Me agarro Alto mocoso No has No han dado El aviso De que llegaría Tarde o temprano De aquí No pasa Yo la administradora De Team Aqua Te paralelo Ok Administradora De Team Aqua Ok Administradora De Team Aqua Silvina Que tiene Un Sharpido Yo tengo un Charizard Ok Vamos con Lanzayama A ver cuánto le quitamos Casi lo matamos Bien Cuchillada Ok Perfecto Perfecto No me importa La verdad que me arriesgué Podría haber tenido Aqua Ahora que caigo Vamos a cambiar Si o si ¿Cuál es el siguiente Pokémon? Un Wale Un Wale Un Wale Vamos con Brelo Que tengo a Mega Gotar Al 50 Ok Mega Gotar ¿Cuánto le quita eso? Joder No le quita La mitad de la vida Se está subiendo la defensa ¿Sabes qué? Vamos a meterle La arrendadora Joder Se está busteando mucho La defensa El cabrón Mega Gotar No le quita ni mierda ¡Descanso! No me jodas Vamos Esto va Esto va a tardar La verdad Esto va a tardar Para largo Con la defensa Subida Ay que asco Y se mete descanso De nuevo Me está stoleando Un puto Warray Me te quedan Tres Mega Gotar No te vuelvas A despertar Bastardo El último Mega Gotar Y nunca salto El crítico Cancho alto Mata 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 Bien Mierda Que asco Me dejó Sin Sin los Mega Gotar Que asco Ok Por si acaso Vamos a cambiar El Charizard No quiero ir a curar Así que vamos a meter A Sissoth Ok Aquí les Hemos investigado Todo el barco Tiene que estar Por aquí Ese Condenado Scanner Aquí estás Lo he encontrado Por fin El escanner Es mío No me sorprende Verte por aquí Tras lo ocurrido En la central eléctrica Estoy de buen humor He encontrado El escanner Así que te daré Una segunda oportunidad Que no quiero ser miembro Mierda Deja de tocar La narice Es la segunda vez Que me rechaza Una oferta como esta Tienes que tener Muy claro tu objetivo Para actuar así Me gusta Ese tipo de mentalidad Pero por desgracia Tus objetivos Chocan con los míos Por lo que Debo eliminarte De una vez Por todas Ok Joder Combate contra el Kile Dos veces Y contra la administradora Y su administradora Todavía Tres Pokémon Ok ¿Qué tienes aquí? Un Swap Ah Como venía bien El Mega Gotara Que mierda Ok Chupa vida Protección Que asco Chupa vida Ok Le quita bien Agualodosa Aguanta 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 Me baja la precisión Protección Que asco La doble protección Le salió No me jodas Ok Ok Ah Su madre Me baja mucho La precisión Vamos a cambiar Vamos a cambiar Le vamos a sacar Al World Ray Se mete protección Se mete una hiper Que asco Rayo Aurora No le va a hacer Ni mierda Eso Derribo Joder 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 Tengo 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 Algo Para recuperarlo PP Repelente Piedra Pura Total Paralizador Eter Máximo El Berlu En su Mega Gotara Derribo Oye Uy 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 No se si lo que acabo de ver Fue un mosquito O quien miera fue Pero Cambiamos Metemos al Berlun Joder Joder Como me maten al World Ray Sacamos al Berlun Ok Bien Mega Gotara Por 4 Por 4 Al cajón Swamper Se queda uno de vida No me jodas Derribo Berlun Aguantas 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 Ok Mitad de vida Se muere el Swamper Crova Para el Crova Pues le sacamos al Charizard Y Lanza Llama Ya lo matamos así La anterior vez Lanza Llama Mal de ojo No me vas a escapar Lanza Llama Nivel 51 Lanza Llama Cuanto le quita Ok Un Lanza Llama A ir afilado Ok Lanza Llama Y al Y al cajón Matamos al Crova Perfecto Sharpido El Sharpido De la nariz Se saque Ojalá no me lo mate Al Berlun Porque me lo mata Al Berlun Me jode Me jode Si me lo mata Al Berlun Sharpido Al 52 A su madre Me va a meter un cabezazo Me va a agotar Mata 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 Un PS Como Ni van a Poco Unidad Ultra Puño Al cajón Me detiene ese cabezazo Me iba a cagar Pero como viene Se va a quedar un PS El bastardo Ahí está Le ganamos al Chile Por segunda vez Una pregunta Piensas de verdad Que me has derrotado Solo estaba ganando Tiempo Para que mis secuestres Huyeran Con el escane Cargado Al máximo De energía Podré localizar El Pokémon Legendario Sin problema Adiós Shadow La próxima vez No tendré tanta compasión Ok Se han llevado El puendito Scanner Bien gente Voy a dejar el capítulo Por acá No sé que tan largo Habrá sido No sé cuánto Pero ok Ha habido mucho Eh Esperen Antes Mejor no Antes de terminar el capítulo Vamos a sacar Nuestro último Pokémon De la lotería Que nos falta Así que Cortecito Y nos vemos En la lotería Ok gente Estamos aquí En Ciudad Marvalona Antes De ir a la lotería Vamos a hablar con Érico Que dice Timo acá Arroba pieza Del general Debería ir a buscar El barca donado Ok Nero Mosquito A ver que detrás Maestro Ok La verdad que La mierda Me ha hecho ir A hueviar mi tiempo Por ahí Vamos a curar Vamos a curar Espérate que se me olvide Y vamos Pokémon de lotería Mala porque lotería El Pokémon de miloneta Es un Un Ojele Ya lo tengo Es un Arron Este Es un Arron A ver Segundo intento Es un Y vi ya lo tengo También No me cuenta Es un Dugon de mierda Vamos a tochar esto Para que después No me olvide Un Dugon de mierda Un Dugon De mierda Ivi Shiny Sabe que Al Ivi Lo vamos a poner En la caja de muertos Por si me animo A revivirlo Porque Es shiny De algo Me puede servir El Arron También El Agron También Es shiny Así que Lo vamos a cambiar Por el arron Que teníamos Que no era Shiny Y nos lo quedamos También Y el Dugon Me salió Shiny Si Es shiny Pero como es Uno de los Shiny Más Mierda Que hay Ok Algo Ya Lo hemos Hecho Con algo Más De Arsenal La verdad Tampoco No me puedo Quejar Tanto Ahí Tengo Ya tengo Para hacer Cambio Podemos Revivir A uno Tenemos Un Podemos Reír Y Un Agro Yo estoy Viendo Un Agro Un Z Un Venos Un Metagross Un Blazing Que encara Dos El Pichu Tipo Eléctrico Me hace falta Uno bueno Milotis Hay cositas Hay cositas Para Revivir Y pensarla Hay cositas Para Pensarla Bien Pero bueno Eso ya lo veremos Nos quedaremos Con revivir Por el momento Hasta que Ver Que Que es lo que Revivo A ver Antes de irnos Ya puedo pasar Ya me puedo ir Será mejor Quedarle con Érico Parece Preocuparse Joder Pero que Más Falta Ok ya A la mierda En el siguiente capítulo Vamos a ver Que es lo que Falta con Érico Tal vez tengo que ir A la ciudad Como tenga que ir A esa ciudad Me cago en las narices Pero bueno Ya lo vamos a ver En el siguiente capítulo Que es lo que más quiere Este cubo Ya fui malvaco Abandonado Lo derrotamos Y todo Pero bueno Eso lo será En el siguiente capítulo Nos vemos Chao Chao Espero que les guste No olviden suscribirse De dejar su like Su comentario Y nos vemos en un próximo capítulo Gente Chao Chao